¿Cuál es el color que más disfrutas de azar? Halo de Beyoncé ¿Cuál es el color que no tiene más azar? I will always love you de Whitney A veces cuando los chicos hacemos de poner las manos ahí gritamos como para motivar un poco Y por lo general va medio como por el reggaetón del momento ¿Te acostumbraste a los fans? Sí, sí No son muchos y aprendí a que me resbalen Cantante Tema propio Yo antes me pensaba dedicar a ser veterinaria Me cambió la vida de ser conocida porque se está volviendo mi profesión